En operativo de registro y control en la vereda del rodeo de Barranca Bermeja, las autoridades lograron la incautación de 70 dosis de marihuana y la captura de dos hombres por delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Gracias a los diferentes controles que viene realizando el grupo de carabineros en el puerto petrolero de Barranca Bermeja y mediante la utilización de un guía canino con especialidad en narcóticos, se logra la incautación de 500 gramos, estamos hablando de 500 dosis de marihuana, que fueron incautadas a unos controles a una importante empresa de mensajería. Este paquete venía procedente de la ciudad de Cali y gracias a estos controles dejamos 500 dosis fuera de circulación. El olfato de uno de los caninos de la Policía Nacional fue la guía para que las autoridades llegaran hasta donde estaba el subfaciente, que eran transportados en una motocicleta y se encontraban camufladas en el interior de las tapas laterales del vehículo, donde se transportaban los dos hombres de 24 años de edad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.